Estoy escuchando todo el mundo en unicef. 1, 2, 3, maica. Maica, en vez de maicarle en el piso, estás maicando, subiendo el pie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Más rapidito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Lista para los amiguitos? Sí. Nos vamos con el maestro. Sigue el ritmo. ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos, los vamos! ¡Sanguilito! ¡Sanguilito! ¡Dónde está!